Cruz Roja de Alcazar de San Juan ha celebrado la cuarta carrera solidaria por el sorteo del oro. Con esta iniciativa se quiso conseguir aumentar las ventas de los boletos de la lotería para este sorteo. Los participantes salieron desde la zona del mercadillo para recorrer los 5 kilómetros que formaban esta carrera solidaria. Como sabéis, el Club del Partido del Poder Viní también colaboraba con la Cruz Roja, igual que ellos colaboran con nosotros en las carreras que organizamos. Entonces se ha hecho un llamamiento desde el club para participar y colaborar, ya que es una carrera benéfica. Y la idea es hacerla todos en grupo, sin ir de prisa ni a todos en grupo. El precio de la inscripción de esta prueba deportiva se canjeó por un boleto, con lo que se consiguieron dos objetivos, la solidaridad y la participación en el sorteo. La encargada de dar la salida este año ha sido la concejala de tráfico, Amparo Bremar. Colaboramos siempre con Cruz Roja porque he de decir que en todos los ámbitos Cruz Roja hace una labor excelente, pero sí quiero resaltar la implicación y el trabajo que hacen desde la asamblea de Alcázar de San Juan de Cruz Roja y por supuesto el ayuntamiento tiene que estar ahí, siempre colaborando con Cruz Roja, al igual que ellos colaboran con nosotros y esta es otro de los eventos más, otra de las iniciativas más que ponen sobre la mesa y por supuesto aquí apoyando. Desde la asamblea de Cruz Roja se mostraron satisfechos con el número de participantes, así como por la venta de la lotería, que aún se puede adquirir hasta el día del sorteo el próximo día 19 de julio. Bueno, pues esta es la cuarta carrera por el sorteo del oro, al igual que en años anteriores venimos haciendo esta carrera con el objeto de poder vender la lotería del sorteo del oro, la inscripción se canjea por un boleto de 5 euros, con lo cual realmente realizas una carrera pero estás comprando el boleto del sorteo. Este año la hemos decidido celebrar un sábado a las 9 y media de la noche, vamos todos los años intentando innovar, a ver de qué manera podemos implantarla, de alguna manera irlo haciendo mejor, y este año la vamos a hacer un poco nocturna, a partir de las 9 y media de la noche. Y bueno, pues esperemos que guste, la verdad es que está haciendo muchísimo calor, que eso también va a influir, pero bueno, pues a ver si el formato este año nos gusta y al final se va consolidando que sea una carrera nocturna también para el año que viene. Las ventas de los boletos de la lotería para el sorteo del oro cumplen las expectativas marcadas, ya que estas actividades ayudan a fomentar la venta. Cada año que está Cruz Roja celebrando esta carrera de sorteo de oro, y cada vez más creciendo poco a poco, antes lo hace la salida y meta en la plaza de España, hoy estamos aprovechando de resiento ferial, retrasamos casi media hora la salida para que estemos un poco fresquito, y como veis el ambiente, los atletas aquí del Porvenir son bastante colaboradores, como el año pasado, este año, son casi 25 atletas este año, y estamos deseando que si esta carrera se coge un punto bueno y amando al pueblo que se participe también este año y el año que viene. Este año se ha retrasado la hora de salida por el calor, y si el formato da resultado, se quedará como carrera nocturna. Gracias. Gracias.